Hola y bienvenidos a un nuevo video de este video de este video de esta run en el capítulo 2 parte 2 no se muy bien Así que vamos a continuar donde lo dejamos y esperemos que les siga gustando Como podemos ver ahí ellos nos están saludando Hay algo brillando adentro, ¿lo tomas? Si, obtuviste el fragmento brillante Parece que estos nos están atacando así que sigamos corriendo Hundiste tu cuerpo en la luz, un poder brilla dentro de ti rompiendo la oscuridad Cualquier dolor que tuviera se ha ido HP restaurado En esta tierra solo los ojos cegados pueden ver el camino ¡Incrínido es el cuidado! Faba en la Тыress Que veas que la hagas sigue 게 te hemos agregado Presencia... Es un dolor Hey, atrás, si te acercas más voy a... Chris, vaya Hey, no me asustes de esa forma, cabrón A ver que quieras recibirle un golpe en la cara Como sea, basta de bromas Le vamos a salir de aquí ¿A dónde es aquí de todos modos? No importa, tú nos metiste en esto, tú nos vas a sacar ¿Y el camino, Chris? Oh por Dios, olvídalo, caminas muy lento Hey, Chris, hay alguien arriba saludándonos ¿Alguna idea de que quiera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, estás muerto, bien ¿Tienes idea de que diablo se hace este lugar? Yo tampoco Me pregunto si habrá alguien en esta construcción Por lo que veo no puedo pasar Parece una tienda, pero la puerta está cerrada Y no hay nadie adentro Está cerrado Está cerrado Está cerrado No hay nadie adentro Por favor, acérquense Por favor, acérquense Había una vez Y no hay nadie adentro Y no hay nadie adentro No hay nadie adentro La tierra le haría su último respiro No hay nadie adentro Solo entonces, brillando con esperanza Y no hay nadie adentro Y no hay nadie adentro No hay nadie adentro No hay nadie adentro Y con ella, el equilibrio de la luz y la oscuridad Comienzan a fallar Cris, Susy, gracias por escuchar mi larga historia Creo que profundamente que ustedes son los héroes de la leyenda Y a pesar de los enemigos que puedan enfrentar Ambos tienen el valor para salvar el mundo Guerreros Delta, por favor ¿No aceptarían su destino? Ah, na ¿Qué? ¿Yo? ¿Algún tipo de edu o algo? Tienes a la persona equivocada Pero, Susy, sin ti el mundo será ¿Y qué si el mundo es destruido? No es de mi incumbencia Incluso sería divertido, honestamente ¿Cómo será, Cris? Si tú quieres jugar a pretender algo en este radito Quédate Yo iré a buscar una salida Susy, espera ¡Ho, ho, ho! Los héroes ya están corriendo Y sabían que estaba aquí Mi padre María, el hijo del mes ¿Quién diablo eres tú? Soy El tipo malo ¿Ustedes, payasos, quieren sellar nuestra fuente de oscuridad, eh? Y aún, cataloguándose de payasos salvar el mundo de la oscuridad del tema, eh? Eh, no intenten negarlo Ambos sabemos que irán a la vez Es su único camino a casa Pero yo, Lancer No les permitiré ir allí Y que tengo un plan implacable De dos pasos para seguir Paso 1, es de una paliza Paso 2, pierdo Un buen plan, chico ¿En serio? Sí, de hecho No importa si lo usamos en ti en su lugar Lancer, ataca Alto, payasos, esta bici es impulsada por la victoria No sé cómo consiguió un hacha Pero es genial Me gusta ser aplastado Pero mira, más son ustedes Lancer, cambia de marcha Alucinamente para poder ser competente ¿Y qué dan ustedes luego de esto? La motocicleta de Lancer Es en realidad una bici sin llamas Ojo, ojo Soy el tipo humano Espera, espera un segundo Mi bici se queda sin gasolina Está bien, suertudo Han tenido la suerte de matar a esta despedida La próxima a los perdedores Y vean ustedes Ah, jaja Varios perdedores Debo llegar a casa antes de la cena Ganaste, obtuvido este señor de experiencia Y 51 de... No sé, monedas ¿Están ambos bien? Permítame presentarme apropiadamente Soy Dios ¿Ves quitarte esa capucha? Apenas puedo irte con eso puesto Ah, está bien Hola a todos Soy Ralsei Chris, Susi Es maravilloso conocernos Estoy seguro de que seremos grandes amigos Y la mejor forma de salir de Celeste, ¿cierto? Sí, ahí es donde nosotros... Lo tengo Nos vemos en la escuela, Chris Ah, supongo que solo somos nosotros dos entonces Chris, soy un príncipe Pero yo, ah, no tengo ninguna asignación He estado esperando solo aquí Ah, mi vida entera a que llegaran ustedes dos Así que estoy realmente feliz de conocerte Espero que podamos ser buenos amigos, Chris Intentemos encontrar a Susi Debe haber ido al suroeste ¿Tú puedes guiar el camino, Chris? Ralsei, el príncipe solitario desahora a tu balea El poder de los chicos peludos brilla contigo Ahora que lo pienso, ¿cómo llegó el lancer ahí arriba? Supongo que subió por el acantilador con su bici Oh, Chris, es el maniquí de entrenamiento que hice Ahora parece ser una buena oportunidad para prepararse ¿Te gustaría que entendieran cómo luchar? Sí, bien, prepárate, Chris ¿Ves este corazón, Chris? Esa es tu alma, la culminación de tu existencia Dentro mantiene tu voluntad como tu compasión Y el destino del mundo Si resulta herido, tus amigos perderán HP Y si el HP de todos llegas y todos perderemos la batalla Así que por favor, cuídate del ataque de los enemigos Listo, intentemos esquivar Buen trabajo, Chris, es natural en ti, de todos modos Luego de que el enemigo ataca, es nuestro turno Primero te mostraré cómo atacar Pese a que atacar es innecesario En este mundo, no hay nada de mal en nada de mostración Intentemos atacar Eso depende, Chris Recupera tu HP y te dé un buen Sin embargo, debes aprender a atacar primero Dios, Chris, eres muy bueno No te estoy atacando, así que no hay necesidad de gente A ver, cerrar para el centro Chris, no creo que esto sea lo que si tú puedas querer desear haciendo Pero Quiero intentar llenar eso a 100 Chris, no hay balas, no puedes usar TP Así que quizás podrías dejar de defender Si puedes llegar a 100, me gusta a ti Cris, creo que Johan, quizás He alcanzado los límites de lo que puedo mostrarte hoy Vamos a encontrar a Susi Ganaste tú En este ser de la experiencia de 20 Monedas Lo siento, Chris, intentaré ser un mejor profesor la próxima vez Bueno, ah, si te quieres leer, pues Toma, escribe un manual para ti y Susi Le acción hace para abrir el menú y usarlo en tus objetos Obtuviste un manual El libro hecho a mano de Rael se llena de consejos y trucos Intentaste leer el manual, pero era tan denso que solo te dio vueltas a la cabeza Es solo un maniquí Oh Dios, la gran puerta está abierta No me pregunto entonces cómo lanzar por entrar Cris, una vez que pasemos por esta puerta Nuestra aventura realmente comenzará Un viaje predicho por la profecía Bueno, Chris, creo que tus elecciones también son importantes Este mundo está lleno de todo tipo de gente, Chris Al final, como nos tratemos, hará la diferencia Así que intentemos pasarse y luchar Si logramos hacer eso, creo que esta historia tendrá un final, Chris De otro modo, temo que Quizás no encuentres el mejor resultado Oh, lo siento Es mucho pedir Chris, sabía que eso no es el momento que te vi Intentemos lo mejor que podamos, ¿vale? Con la puerta cerrada Tras de ti tu aventura realmente comenzará El poder de la aventura brilla en ti Enemigos adelante, van a morir Firma, Lancer Rodin se acercó Rodin se acercó Viste una lección a los enemigos en la importancia de la bondad Los enemigos se cansaron ¿Usted es un qué? ¿Está bien? Rodin está quedándose dormido Chris, perdona a Rodin, pero su nombre no es tan amarillo Intenta usar el hechizo pacificador de Rodin Rodin usa pacificante Ganaste un tristeza de experiencia de 30 monedas ¡Suscríbete! 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 Un collar de roboins bloquea tu camino Soy solo una persona normal, larga vida es el tipo que nos paga. Y perdonarte. ganaste de 73 monedas oh mamma mia soy topchef mi ultimo pastel me dejo hechao estoy besito en una siesta pero mamma mia un reno aterrador me desperto nada de siesta en una mesa comí de hacer pastel con un animal y mamma mia le rocié con agua y me siseo y huyo eso es mi maravilloso pastel oh crisis es una asustida vamos a alejarla lo mas probable los restos del pastel aun estan moldeazo tomas un pedazo y no veo porque no el pastel rostro se agregó a tus objetos de llama rodin y ati bloquean tu camino no 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 no